Hola amigas, les saludo con mucho cariño, yo soy Rocío. El día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo algunas ideas para que puedan organizar y decorar la lavandería. Para el primer DIY vamos a utilizar tres portarretratos. Esos miden 4x4 y los acabé de conseguir recientemente en el Dollar Tree. Lo que hice fue abrir el cuadro y voy a tomar la medida de este papel. Después de marcar la cantidad que voy a utilizar, lo siguiente que voy a hacer es recortarlo. Podría usar el mismo papel que tiene el cuadro, pero como pueden ver en la parte de atrás se nota el dibujo. Así que lo que hice fue tomar otra vez la medida. Una vez que hayas recortado el papel que vayas a utilizar, lo vamos a cerrar de nuevo. Voy a hacer lo mismo con las tres piezas. Ahora te quiero enseñar todos esos stickers que tú lo puedes encontrar en el dólar. Cada uno te cuesta 1.25 y yo voy a utilizar esos que son especialmente de la lavandería. Como pueden ver hay muchísimos. Aquí te enseño más de cerquita, este es el que vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer con este DEA va a ser algo súper fácil, sencillo y muy bonito. Voy a escoger este que tiene el diseño de una lavadora y lo voy a pegar directamente en el vidrio. En el otro cuadro voy a pegar este gancho que es para colgar la ropa. Y arriba voy a pegar algunas burbujas. Y en el último cuadro voy a poner una plancha. Lo siguiente que vamos a hacer es unir los tres cuadros y voy a utilizar este listón. Que lo dejé un poquito largo, lo que hice fue doblarlo. Y la punta la vamos a pegar aquí arriba. La cinta que está de más es para que lo podamos colgar. Así que trata de que la cinta o el listón esté del mismo tamaño. Voy a continuar pegando el listón, pero lo voy a dejar un poquito más abierto para que se pueda ir hacia la otra punta. Una vez que hayas hecho esto, voy a tomar el siguiente cuadro y lo vamos a poner abajo. Eso en donde se recarga el cuadro lo que voy a hacer es pegarlo. Si tú quieres lo puedes retirar, pero si no lo puedes pegar para que no se levante. Fíjate que arriba dejé un espacio. No quiero que los cuadros estén totalmente pegados. Y voy a dejar la misma separación en cada cuadro. El listón lo voy a pegar hacia la parte de abajo. Y del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a continuar pegando el último cuadro. Si es posible trata de dejar el mismo espacio de separación para que todo se vea uniforme. Por último voy a cortar el listón que sobra y las puntas la voy a pegar hacia adentro. Y eso es todo amigas, así de preciosas como tienes una linda idea para que puedas decorar tu lavandería. Para la idea número 2 voy a utilizar este cuadro, que como pueden ver ya tiene un diseño. Pero no lo quiero retirar, así que lo que voy a hacer es voltearlo. Y este va a ser el frente que vamos a utilizar. Pero lo voy a pintar de color negro. Después de darle dos capas de pintura, lo voy a dejar por un tiempo para que se seque totalmente. Aquí voy a utilizar esa calcomanía, pero como pueden ver es más grande que el cuadro que voy a utilizar. Y lo que voy a hacer es recortarlo y lo voy a dejar más pequeño. Después de haberlo dejado más pequeño, lo que voy a hacer es pegarlo dentro del cuadro. Para la idea número 3 voy a utilizar ese contenedor de plástico. Lo primero que haremos es retirar la etiqueta. Después lo que hice fue tapar la parte de abajo y la parte de atrás que voy a utilizar, lo tapé con ese tec de color azul. Porque lo que vamos a hacer es pintarlo todo de color blanco. Una vez que esté seco, voy a retirar el papel que pusimos al principio. Para dar un toque más bonito, voy a utilizar esos stickers que tienen el diseño de unas hojas. Lo voy a recortar y esto es lo que voy a pegar aquí en medio. Ahora lo voy a presionar un poquito para que se pueda adherir el diseño. Y ahora voy a retirar este papel. Para que lo pueda pegar en la pared, puse dos velcros en la parte de atrás en donde no tiene pintura. Y estos los voy a pegar debajo del cuadro. Esta idea la quiero utilizar para poner las pinzas para colgar la ropa. Y así de bonitas como luce. Para la siguiente idea voy a utilizar un cuadro con el marco negro. Eso me costó un 95 en la tienda del dólar. Recuerden que todos los materiales ahí los consigo. O también los puedes conseguir fácilmente en cualquier tienda de manualidades. Para tapar el diseño que tenía, lo que hice fue pintar toda la parte de adentro. Y le di dos capas de pintura para tapar totalmente el diseño que tenía. Me sobraron varios diseños de esos stickers. Y voy a utilizar en esta ocasión esos que son de unas pinzas. También voy a utilizar esas calcomanías, pero esas son de letras. Y voy a tomar tres letras y voy a poner secar. Para la idea número 5 voy a utilizar tres contenedores como estos. Estos son de plásticos. Y lo que haré es retirar las tapas. Porque lo siguiente que vamos a hacer es pintarlo todo de color blanco. Para que el trabajo se vea más bonito, siempre me gusta pintarlo con esa pintura en aerosol. Y ya cuando se seco, lo que vamos a hacer con los contenedores es rellenarlos. Aquí quise poner cosas que me sirven para lavar la ropa. Pero esos contenedores tú lo puedes utilizar en cualquier área de tu hogar. Por último, pondré las tapas y así de elegantes es como lucen. Para hacer esa idea necesitarás utilizar una botella que te cuesta 1.25. También podrás reutilizar una que tú tengas en tu hogar. Y lo que voy a hacer con esta botella es rellenarla con jabón líquido. Para que la botella se vea aún más bonita, voy a utilizar esos stickers que lo tengo desde hace mucho tiempo. Lo compré en Target y voy a utilizar este que dice jabón líquido. Este paso, amigas, es opcional. Si te gusta poner etiquetas para que se vea más elegante, puedes hacerlo. Y si no, puedes omitir este paso. Otra de las cosas que conseguí en la tienda del dólar es esta canasta en color gris. Y lo que voy a hacer con esta es pegarle una etiqueta. Aquí voy a utilizar un marcador en color blanco. Y voy a escribir lo que voy a poner dentro de la canasta. La etiqueta la voy a pegar en la parte de enfrente. Y esto es lo que voy a poner dentro de la canasta. Es la basura que sale de la secadora. En ese día voy a utilizar dos pedazos de madera que tienen la forma de una etiqueta. Para no complicarme y retirar el diseño, lo que voy a hacer es voltearlo. Y de esa manera lo vamos a utilizar. Ahora voy a continuar pintando las etiquetas. Aquí yo decidí utilizar una pintura de acrílico en color negro. Pero ese día tú lo puedes pintar del color que tú desees. Para decorar esas etiquetas gigantes, lo que voy a hacer es que también voy a utilizar algunos stickers. Pero esos tienen una forma muy diferente. Y voy a utilizar este que dice secar y este que dice lavar. Como eran largos, lo que hice fue cortarlos y los dejé más pequeños. Y los voy a pegar aquí en medio. Y así de bonitos y elegantes es como quedaron esas etiquetas. Para la última idea voy a utilizar un bote de basura pequeño. Como pueden ver es muy sencillo, así que lo que haré es formar las agarraderas. Y para eso voy a utilizar este cinturón que también tiene los colores que estamos utilizando en la decoración de mi lavandería. Pero como este cinturón es bastante largo, lo que voy a hacer es cortarle. Voy a poner pegamento en donde está la hebilla y esto lo vamos a pegar en medio. Voy a pegar un poquito más el cinturón, lo voy a dejar hasta ahí. Porque después en medio voy a dejar un espacio vacío para que podamos formar las agarraderas. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Ahora lo voy a voltear. Y aquí exactamente en medio vamos a formar una línea imaginaria. Y voy a continuar por la parte de atrás pegando el cinturón. De esta manera es como estamos formando la agarradera. Del otro lado procura pegarlos igual para que las agarraderas queden del mismo tamaño. Ahora las dejo con el resultado final y coméntenme amigas cual de todas esas manualidades les gustó más. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye. ¡Gracias!